Vamos con Silvia Navarro, porque Silvia Navarro está fracasando muchísimo en los Estados Unidos con la suerte de Loli. Realmente las últimas telenovelas de Silvia no han sido las más exitosas en audiencia. La candidata fue una muy buena telenovela desde mi punto de vista, pero no es la telenovela de mayor rating para Televisa. Luego vino caer en tentación, que caer en tentación fue realmente caer en la aburrición. Al final como que se levantó y al final estuvo bien, siento yo. Como que al final lograron que ok, todo mejor, pero pues no basta. Como decíamos con imperito de mentiras, no basta con tener un final emocionante si toda la telenovela fue un somnífero. En este caso la suerte de Loli llega a Telemundo y precisamente no tiene tanta suerte. O sea, su rating es muy bajo. Empezó con un millón trescientos mil y fue bajando, fue bajando, fue bajando y ya se estancó en un millón. Y ya, ya se estancó. Así que bueno, en este caso hoy hay que agradecer a María Juana Francisca. María Juana Francisca que nos envía 50 estrellas en Facebook. Muchas gracias. Gracias, Juanita. Y mucha gente dice que el personaje de Loli de alguna manera no le queda del todo bien a Silvia Navarro porque como que ya no se ve tan juvenil y el personaje es mucho más juvenil. Es de una mujer como mucho más fresca y que anda todavía en la parranda, pero que quiere andar así. Y como que no le queda tanto. Así que creo que por eso de alguna manera. Ya se ve como chavarruca. Algo así. Es lo que la gente comenta que por eso no funciona la suerte de Loli. También gracias a Yamilet. A Yamilet Najera que nos envía 50 estrellas. Muchas gracias. Por cierto, estamos como todavía al 60 por ciento de nuestra meta de llegar a 10 mil estrellas. Ajá. No hemos podido llegar a las 10 mil estrellas que es nuestra meta. Así que bueno, estamos al 60 por ciento todavía. Ayúdenos. Estamos más para allá que para acá, pero nos falta como el empujoncito. El empujoncito. Que nos ayuden, que nos ayuden con las estrellas en Facebook. Y pues así está la cosa con Silvia, Silvia Navarro y su suerte, no suerte, de Dolores. Kelly Villarreal, te saludo con mucho gusto. Dice Abdel de la Rosa que Dulce Ambición le gana a Loli, ¿no? Ajá. Pues sí, está como que yéndose hacia el hoyo. ¿Y tú crees que Silvia no se ve fresca? Lo que has visto. Sí. Mira, yo creo que Silvia es una señora. O sea, al final de cuentas ya es una señora. Pues ya está llegando a los 40 si no es que ya llegó, ¿no? Pero lo hemos comentado, muchos actores o muchas actrices mexicanas se niegan a dar ese paso. Se rehusan. Jorge Salinas todavía lo siento como que rehusándose. Lo veo como de, ay, yo quiero ser todavía el galán joven y ya no puede ser el galán joven. El mismo Fernando Colunga con Malverde. Un personaje que tiene treinta y tantos años y Colunga no tiene treinta y tantos años. Me lleva como con veintitantos nomás. Nada más. Entonces sí, se rehusan. Y puede ser el caso de Silvia Navarro. En realidad, no lo sé porque no he platicado con Silvia Navarro, pero pues posiblemente sí sea por eso. Preguntan por Nacho Lozano. Nacho Lozano se va de imagen televisión. Ya lo han confirmado. Nacho estará formando parte del programa de Telemundo, ¿no? Que es el Morning Show, que tiene un cambio, tiene un ajuste. Ahora ya va a ser mucho más enfocado en la noticia que en el entretenimiento. Y por eso se fue. Que por cierto, Jesús, estaban diciendo que para que lo sustituyera llamaron a Jordi Rosado. Pero que Jordi hizo lo que muchos hacen así como de renegociar con Televisa, como que no estaba tan convencido de cambiarse de empresa. Renegoció y por eso le dieron miembros al aire. Ok. O sea, ahí el que perdió fue la Los Santa Marina. Por culpa de que a Jordi le propusieron irse a imagen, quitan a Eduardo Santa Marina, lo despiden y ponen a Jordi para que no se fuera de Televisa. Ahora, yo me pregunto, ¿es una buena estrategia? Porque al final de cuentas, miembros al aire, pues son cinco. Y acá era el diario en la pantalla todos los días. O sea, me parece que ahí ya era ganar. Y supongo que el sueldo también debió ser un poco mejor. Pero pues a veces estas decisiones son raras, ¿no? Pues sí. Hay que, habría que estar en la mente de cada quien para saber por qué toman decisiones que, bueno, luego no entendemos. Mira, vamos a leer un super chat, Miguel Ángel Maldonado, muchas gracias. Miguel Ángel nos manda dos dolarotes, dice, saludos, ninguna de la encuesta, yo quiero a Altair Jarabo. Ok, la encuesta del canal TL Novelas. Telenovelas, no TL Novelas. Ya es que ahí ya preguntamos de la desalmada. Pero son las que fueron a hacer casting, Miguel Ángel. Sí. Entonces, Altair, pues como que. Pues Altair ya no se menciona, ¿eh? No se menciona. Pero pues muchas veces los que no se mencionan es porque los tienen bien guardaditos. Ahorita lo comentaremos. Gracias, Miguel Ángel. Te mandamos un abrazo. Por cierto, ahorita que hablábamos de que, bueno, de imagen televisión. ¿Saben quién me mandó un mensajito ayer? Terminando el programa, ya en la noche me mandó un mensajito. Rocío Sánchez Azuara. Agradeciéndome los comentarios que di en el programa sobre su trabajo. Lo que siempre he pensado de la güera. Siempre he pensado que es la reina del rating. Siempre he pensado que es guapísima. Y me reafirmó la promesa a Jesús. Ya ves que hace como dos, tres semanas había hablado con ella fuera del aire. Y me prometió que cuando ya vaya a estrenar, se va a enlazar con nosotros. Pues me lo reafirmó. Oye, ¿y ya sabes cuál es el secreto de la belleza de Rocío Sánchez Azuara? Es pesetariana. Y tú preguntarás, ¿qué es ser pesetariano? Pues que nada más come alimentos, o sea, en lo que se refiere a carne. A proteína. A proteína solo come alimentos del mar, o sea, peces. No animales terrestres. No carnes terrestres, como la vaca, como el cerdo, como, bueno. Por eso está tan bonita, por eso tiene la piel tan tonificada. Aparte de que hace ejercicio, ¿no? Y creo que lleva como treinta y tantos años siendo pesetariana, ¿eh? Sí, 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 sí. Es guapísima, guapísima, Rocío. Pues me mandó un mensajito, le agradezco muchísimo el mensajito en el WhatsApp. Este, es linda porque siempre que comentamos algo, siempre lo agradece. Es de... Ya quisieran mucho. Es muy agradecida y eso me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque la verdad es que es una estrella que se da el tiempo. Siempre lo agradecemos. Mira, aquí nos envía Rita Bochetti, cincuenta estrellas en Facebook. Rita desde Italia nos dice saludos y muchas bendiciones para todos. Los quiero. Y acá, muchas gracias, Rita, te queremos. Un besote hasta Italia y acá en el canal en vivo tenemos un superchat de María Fernanda que nos manda veinte besotes mexicanos y un emoji que dice, mi, una chava levantando así el dedito bien padre. Oye, María Fernanda, eres nueva en la comunidad, desde hace algunos días nos envías mucho apoyo y eso te lo agradezco enormemente, pero no recordaba tu nombre, entonces no sé, si eres nueva, pues bienvenida, o si eres nueva en el superchap es igual, te mando un beso enorme y gracias de verdad todos los días por estarnos apoyando, de verdad. María Reina nos dice que la suerte de Loli es un somnífero de flojera. ¿A poco? Ajá. Dios santo. No, pues con razón, con razón está, tiene los números que tiene, ¿no? Exacto. Mira, bólvora mojada que es César, César Madera nos escribe, les veo desde las dos plataformas, ojalá me saluden de nuevo contigo Alejandro, saludos a ti y al producer y César Madera. Saludos César, Arturo Castro nos dice, saludos muchachos, me da gusto estar de nuevo viéndolos en vivo y nos envía cincuenta estrellas. Muchas gracias y ahí vamos, llegando a la meta, yo creo que ya iríamos en un setenta por ciento de la meta. Dice Norma Andrea Olver, hola Norma Andrea, ¿cómo estás? Bendecido miércoles Alex y producer, qué guapo te ves hoy con la pantera rosa. Gracias. ¿Y tú sabes de dónde es la pantera rosa? ¿De dónde? De todo el cuerpo. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, ya estás peor que Fernando del Solar! Hay un superchad en verde. Paco Paco nos manda dos dolarotes, dice, a mí me despreciaron por vender nopales y papayas. Pues, ¿quién te despreció, hombre? ¿Cómo? Oye, pues, si el trabajo ennoblece a la gente, vendas lo que vendas. Bueno, hay cosas ilegales que no se deben de vender, eso sí, no. Pero vender frutita, ¿por qué? ¿Cómo por...? Es que, o sea, vergüenza que te roben. Digo, que te roben, que robes y que te cachen. Y que te cachen. Y que te cachen, eso es vergüenza. De trabajo, me parece que no, no tiene nada de vergonzoso. Gracias a todos los que están conectadísimos. Muchísimas, muchísimas gracias. Mira, por aquí vi un comentario que iba a leer, pero ya se me fue. Ah, ¿que de dónde somos? Somos de México y del norte de México. En el caso del producer, ¿eres de...? ¿Eh? ¿De dónde eres, producer? Ah, no, es que estaba... De Sonora. Ok, yo de Chihuahua. Y el Alex de Chihuahua. Mira, tenemos un super chat. Mirta Lozano nos manda cinco dolarotes. Dice, les agradezco a los dos por un super programa. La mayoría del tiempo lo veo grabado. Soy maestra bilingüe en Texas, en Texas. Ahorita estoy en break. Ay, qué padre. Muchas gracias, Mirta. Gracias por vernos. Gracias por apoyarnos. Y gracias, pues, por la buena vibra. Exacto. Y ahí disculpen si me he trabado un poco el día de hoy. Hoy no es de mis mejores días. Entonces, ando así como que mi cerebro no... Lampareado como...